Y le pido perdón si alguna vez fallé y lo mire por encima Son las pruebas que pone el señor lamentablemente así en la vida Pequemos la ola meta, pequemos la libreta, no dejo la maleta, una letra concreta Dedicada pa'l barrio, estaré peraza pa'l barrio Para todos los muchachos que se andan paqueando, Dios me los bendiga Aunque en la mesa de los niños pobres nos falte un plato de comida Pero aquí estamos, contra la marea duro y malo Se juntaron los belgues todos hermanos Pa' ponerle corazón y al amigo darle la mano Pa'l que lucha de menor, pa' que salió de aquel pantano Así es la vida, a veces no tenemos salida Yo no justifico que tú robes pa' un plato de comida Pero, ¿dónde está ese caballero que viste de terno entero? Y en su bolsa y yo tené cualquier dinero Mi abuelo me decía, estudia todos los días Pa' que mañana tú no vengas y de ti se ría Recuerda va y parría, con ser hipocresía Demuestra los valores que el viejo te dio algún día Perdimos la costumbre de ayudar al enfermo De regalar un vaso de agua al que llega sediento Se multiplica el hambre, ¿y tú qué estás haciendo? Perdiendo tiempo en casa echado, jugando Nintendo He cometido errores, usando varias letras No permita que tu boca a ti te comprometa Hablando de la calle, ve y pesca la libreta Ponte a escribir, es un aporte para este planeta Y le pido perdón si alguna vez fallé y lo miré por encima Son las pruebas que pone el señor Lamentablemente así en la vida Salimos adelante porque somos perseverantes ADN, TV, or flight de los tiempos de antes Mirándola vendí pa' los lugares más espiantes Y aconsejando a los menores pa' no ser maleantes ¿Y quién diría que dio junto en la calle A este guerrero con Bayron Fallen? ¿Y esta y esta bomba? Ya se juntaron así que nadie se interponga Aquí se cuatiquea con la marea en contra Bendición para el enfermo que está lleno de sonda Ándale vio mi huachito que el demonio anda de ronda Y puede dejar la conga Esto va dirigido para todo aquel que ha pasado frío Y para que la lucha pa' no meterse en lío Y para esos que andan con el camino perdido Caminen con Dios, ese sí que es tío Salirme en la calle fue un desafío En nadie yo confío El demonio pinta todo de colores Pero terminas preso, te deja frío Como en la ola metra, pesquemos la libreta No andes con la maleta, una letra concreta Dedicada pa'l barrio Pero los queridos se juntaron Esperanza pa'l barrio A los chiles le pongo los patines Hice ocho años preso y camine con mandriles Pero ahora con mil letras al diablo le tiro a misiles El arrima soy peligroso, lo saben los malandrines El corte fío le damos Si somos compañeros la vela no lo tiramos Si tenemos problemas como hermanos lo apoyamos Y al que venga de abajo la mano aquí se la damos Para todos los muchachos que se andan paqueando Dios me los bendiga Y que en la mesa de los niños pobres Nos falte un plato de comida Y se muela la metra, pesquemos la libreta No andes con la maleta, una letra concreta Dedicada pa'l barrio Dar esperanza pa'l barrio Para todos los muchachos que se andan paqueando Dios me los bendiga Y que en la mesa de los niños pobres Nos falte un plato de comida Oye Este es Junte pa' la historia Dímelo ADN Pa' ir a un caballo Dímelo Carrión América Urbana el puente Los controles Los de la magia Dímelo Maiton Dímelo Pedro en Matapista Dímelo Yosito el puerto Valpo Oye Dímelo Casio el arquitecto Caín en la guitarra Mi gente linda Valpo ¿Qué pasó? Oye Dímelo Cosi Dímelo Javi Dímelo Vázquez Dímelo Mati Michelito mi hermano Ya Pa' mi familia Pa' todo Ay aquí somos antipolicías Le rapeamos a la gente vía Pa' que busquen otra alternativa Y de la calle encuentren la salia Adiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadiadi Gracias.